Ante la inminente beatificación del padre Bernardo Francisco de Hoyos, jesuita, el próximo 18 de abril en la ciudad de Valladolid, España, la Fundación Eucamami ha querido sacar un documental, La Gran Promesa, que refleje la riqueza de la vida de este joven jesuita de gran trascendencia por su visión de extender la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España. Para ello, se ha contado con la intervención del padre Ernesto Postigo, jesuita, vicepostulador de la causa de Bernardo Francisco de Hoyos, jesuita, don Ricardo Vargas, director del Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús y don Vicente Vara, rector del Santuario de la Gran Promesa. Bernardo Francisco de Hoyos nace en Torrelobatón, Valladolid, el año 1711. A los 10 años de edad, es enviado a estudiar al colegio dirigido por los padres jesuitas en Medina del Campo. El joven Bernardo, profundamente atraído por los novicios jesuitas, pide a sus 14 años el permiso paterno para ingresar en la orden. Después de tres meses de insistencia, obtiene el permiso y no sin dificultades ante la orden, por su sola aparente debilidad, consigue ser aceptado como novicio jesuita en el año 1726. Entre luchas y consuelos espirituales, pasan los dos años de noviciado llegando a hacer sus votos. En 1731, cursa la teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, hoy actual Santuario Internacional de la Gran Promesa. Esta etapa marcará su vida porque en ella recibirá su gran misión. El Corazón de Jesús se la confía el 4 de mayo de 1733. Quiero, por tu medio, extender la devoción a mi corazón en toda España. Desde entonces no vivirá para otra cosa y empezará por publicar con el nombre de Tesoro Escondido el primer libro escrito en España sobre el Sagrado Corazón. El 14 de mayo recibirá la gran promesa del Corazón de Jesús. Este será mi reposo para siempre. Aquí habitaré donde he deseado y elegido. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. En enero de 1735 es ordenado sacerdote y ese mismo año, el 29 de noviembre, morirá prematuramente de tifus a los 24 años. Toda su vida estará marcada por un incansable celo apostólico y una tiernísima devoción al Sagrado Corazón de Jesús.